A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La dictadura sandinista ordenó el embargo de CISA Exportadora, filial de Mercon Coffee Group en Nicaragua, por una supuesta deuda de 30 millones de dólares en impuestos, la cual fue rechazada por los abogados de la empresa. Según declaraciones brindadas a Bloomberg Tax por Paul Keenan del bufete de abogados Baker McKenzie, que defiende los intereses de Mercon Coffee Group, mantienen un diálogo delicado con empleados del régimen en busca de una salida a la situación. Según el artículo de Bloomberg Tax, Mercon Coffee Group en ese diálogo es con funcionarios fiscales de Nicaragua que han tomado el control de los activos del proveedor global en el país. El Ministerio del Interior ordenó la disolución jurídica de cuatro organizaciones de origen chino, entre ellas la Asociación China, según Acuerdo Ministerial 1-2024, divulgado este 10 de enero en el diario oficial La Gaceta. Según el Ministerio del Interior, el dictamen legal de cancelación de personalidad, realizado por la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, concluyó que los cuatro organismos incumplieron las leyes que los regulan. Las fuerzas de seguridad rusas incautaron más de una tonelada de cocaína procedente de Nicaragua, informó este miércoles el Servicio Federal de Impuestos por medio de la aplicación de mensajería Telegram. El cargamento ilegal fue detectado en el aeropuerto de San Petersburgo durante la inspección de un contenedor que llegó desde Nicaragua. Los análisis confirmaron que la droga era cocaína, señala el comunicado oficial. La Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia, FLED, registró 86 agresiones a la libertad de prensa en 2023, destacando que en la dictadura implementó el destierro, las confiscaciones, detenciones ilegales y acoso a familiares de periodistas. Los datos sistematizados en este informe confirman que el ejercicio del periodismo independiente continúa bajo ataque, es perseguido y criminalizado, señaló FLED. Y en el ámbito internacional, a cuatro días para dejar la presidencia de Guatemala, Alejandro Yamatey condenó una presunta injerencia internacional en el país en medio del proceso de transición y llamó al respeto a la soberanía durante su último discurso como mandatario ante la Organización de Estados Americanos el miércoles. En la sede del organismo en Washington, Yamatey resaltó que los Estados miembros no pueden cometer el error de prejuzgar y hablar de los temas internos de cada país. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Alejandro Yamatey lo que no pude negar es que en Guatemala ha habido toda una maquinaria puesta a disposición de evitar que el presidente Arevalo, el presidente electo Arevalo, asuma el poder y la comunidad internacional lo que ha hecho es decirle a los guatemaltecos y particularmente a él que garantice lo que la constitución de ese país establece. Si se molesta porque le digan las verdades, pues tiene derecho a molestarse, pero hay que decirle las verdades. No puede negar Alejandro Yamatey que hay toda una trama de parte de los corruptos en Guatemala para evitar que la voluntad popular de los guatemaltecos se respete. Sí. Así que si se molesta, de todas maneras está de salida. Bye. Tiene que entregar el poder. Un día como hoy, en 1978, estaban asesinando al periodista mártir de las libertades públicas y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro. Un día como hoy. Hace 46 años. ¿Qué le parece? 45 tengo yo, por tanto, después en el 78, entonces, más comida. Así que yo estoy a punto de cumplir 46 años. Entonces, Chamorro ha representado desde siempre al periodismo libre independiente que se enfrenta al poder tiránico en aquel momento de los Somoza y luego a la dictadura sandinista de los años 80. La democracia y la libertad de prensa volvió con Doña Violeta en el 90 y siempre ha sido un estandarte de los periodistas en nuestro país. Los periodistas que aman la libertad y la libertad de expresión y de prensa y que se enfrentan a los poderosos. Ortega, desde que volvió al poder en el 2007 y antes, porque Ortega siempre quería que los periodistas estuviesen adulándolo en las entrevistas que brindaba, pretendía que fueran periodistas afines al frente sandinista cuando eran oposiciones los que cubrieran las actividades. Ortega se ha encargado nuevamente de acabar con la libertad de prensa, con la libertad de expresión. Ha asesinado a periodistas como Ángel Gaona después del 2018. Bueno, no hay que perder de vista que Carlos Guadamo, amigazo de Ortega, compañero de cárcel, lo mandó a matar también Ortega porque hablaba mucho en su programa Dardos al Centro. Y entonces, Pedro Joaquín Chamorro ha encerrado siempre ese espíritu de rebeldía del periodismo en contra de los poderosos y a tal punto que nos cubre esa sombra robusta de Pedro Joaquín Chamorro que el periodismo independiente ha seguido informando desde el exilio. Al margen de las dificultades que hemos tenido para hacerlo, aquí estamos. Preservando ese legado porque Pedro Joaquín fue encarcelado. Pedro Joaquín fue torturado, fue condenado, fue exiliado también por defender las libertades en su momento. ¿Qué de eso no ha pasado con Ortega? Todo, ha pasado todo. ¿Quién mandó a matar a Pedro Joaquín? La historia dice ahora, con más claridad, ¿a quién le convenía más la muerte de Pedro Joaquín? Y no era Somoza, no era Somoza. Era demasiado evidente que Somoza tenía claro el peso de Pedro Joaquín y ¿a quién le convenía más la muerte de Pedro Joaquín? A quienes querían que las cosas cambiaran en Nicaragua. Adivina, adivinador. Te vas a dar cuenta. Más o menos por donde andaba la cosa entonces. Actualmente, varios de nosotros estamos en el exilio. Como ustedes lo saben, más de 242 ciudadanos vinculados al periodismo, periodistas y además de eso, trabajadores de medios de comunicación, algunos de ellos en la parte administrativa. Estamos fuera del país. Un periodista está secuestrado, Víctor Ticay, actualmente. Y se han constatado que en el año 2023, la persecución y la criminalización de los periodistas y sus familias se profundizó. Los medios de comunicación fueron asaltados y cuando miré ayer las imágenes en TC, el canal ecuatoriano, allá en Guayaquil, al que llegaron criminales que entraron con armas en mano y pusieron de rodillas a todo el personal. Eso lo pensé en 100% de noticias. Allá entraron criminales que están identificados como narcotraficantes y demás. En Nicaragua entraron criminales uniformados que están al servicio de un matón mayor que es. Esta luz está parpadeando. No, 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 no. Es que usted está viendo el efecto en la cámara. Entonces le estoy diciendo cuál luz es la que está parpadeando. Ahí déjela, si no pasa nada. Vemos así un efecto de luz de discoteca. Entonces, ayer entraron unos matones allá en Guayaquil con arma en mano para someter a periodistas y a personal de un canal ecuatoriano y transmitir un mensaje al presidente Daniel Novoa diciéndole que si no cedía en su pretensión de implementar ese estado de sitio, entonces las cosas se iban a poner feas. Todos fueron encarcelados, gracias a Dios. Pero en Nicaragua, 100% de noticias, entró el criminal jefe de ese momento de la dirección de auxilio judicial, un cara de sapo, Luis Pérez, y se llevaron a Miguel Mora, a Lucía Pinedubau, a Verónica en aquel momento. Es decir, el mismo escenario, nada más que no lo transmitieron. Lo cierto es que Pedro Joaquín sigue vivo en nuestro actuar, en nuestra manera de llevar la noticia, en nuestra manera de combatir por la verdad y decir la verdad independientemente del costo que tenga esto. Hemos asumido ese costo. Todos los periodistas independientes que no nos dolegamos, que no aceptamos de ninguna manera ser salameros, rastreros y lisonjeros del poder, hemos asumido el costo y aquí seguimos. Pedro Joaquín está vivo en nosotros. Nos sentimos definitivamente complacidos de... ¿Cómo es? ¿Qué cosa? Ah, hay videos. Yo no los he visto, ¿te los he visto? Bueno, en algún momento lo vamos a ver. Lo cierto es que aquí estamos rindiéndole honor con estas palabras y este recordatorio al mártir de las libertades públicas, héroe nacional, Pedro Joaquín Chamorro. Bien, en otras noticias que se han registrado hoy, miércoles 10 de enero, 10 de enero es una fecha funesta, funesta por Pedro Joaquín, funesta por la asunción de Ortega al poder, cuando debería ser una fecha en la cual Nicaragua debiese sentirse tranquila porque se da un traspaso de mando normal cada cinco años. Cada cinco años en Nicaragua debería haber un cambio de poder de acuerdo a la voluntad de la población. Eso debería ser una celebración. No ha pasado eso. Ortega se ha mantenido en el poder mientras en Centroamérica han rotado 24 presidentes. En Nicaragua se mantiene el mismo Ortega desde el 2007. Increíble, ¿no? Increíble. Y en otras noticias, hoy, extrañamente, desde Rusia hemos conocido que las fuerzas de seguridad de ese país que es aliado de la dictadura requisaron en el gran puerto de San Petersburgo un cargamento de más de una tonelada de cocaína y ¿saben procedente de dónde? De Nicaragua. Señores, sí, de Nicaragua, según el Servicio Federal de Aduanas de Rusia. Las drogas, dice la información, fueron detectadas durante la inspección de un contenedor que llegó desde Nicaragua. Los análisis confirmaron que la droga es cocaína, señala un comunicado oficial compartido en la aplicación de mensajería de Telegram del Servicio Federal de Aduanas. Estas imágenes, que fueron compartidas por la agencia de aduanas, muestran cómo decenas de paquetes color marrón etiquetados con las letras BBB y Dior son las que contenían la tonelada de coca que fue incautada. ¿Qué dicen aquí? No sé si será bueno, bonito o barato lo que significan. El tema acá es que los contrabandistas escondieron mil paquetes de estos comprimidos en la parte superior de un módulo de carga. Las autoridades rusas todavía no han informado el nombre o nacionalidad de los contrabandistas. Ni el puerto nicaragüense de origen ni la agencia naviera encargada del contenedor. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué es la gran pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que las autoridades rusas que supuestamente son aliados de la dictadura hayan dado a conocer esto hoy? Porque aquel dicho que dice que entre bomberos no se pisan la manguera, en este caso es entre narcos, y esto me suena muy raro a mí. Me suena muy raro porque estamos hablando de una droga valorada, por lo menos en el mercado negro, en 122,7 millones de dólares. esto es un envío de Nicaragua para Rusia para hacer el parapeto, incautarla, y como a nadie le rinden cuentas porque son una dictadura también, después tomarla y pagarse algún dinerito que le tienen pendiente de Nicaragua a través de la droga, no es descartable esa hipótesis, no es descartable. Si estamos equivocados, pues deberíamos de saber, como dice acá, el nombre de cada uno de los implicados en el tráfico, la nacionalidad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo mandaron? El puerto nicaragüense en el cual se embarcó el cargamento. La agencia naviera que está involucrada en semejante acto, estamos hablando de una tonelada de cocaína. Entonces, vamos a conocer en detalle quiénes están involucrados. Yo no lo creo, porque esto, sin duda alguna, salpica a los ampones que trafican droga en Nicaragua. Es decir, estamos hablando del ejército sandinista, estamos hablando de la guardia sandinista, estamos hablando de diputados sandinistas, estamos hablando de los Ortega Murillo que también trafican droga y que se sostienen en este negocio ilícito entre otras acciones para mantenerse en el poder y tener flujo y en este caso, como les digo, podría tratarse de un pago. A ver, yo te mando este cargamento y con él te estoy abonando 122 millones de dólares. ¿Por qué digo que podría ocurrir eso? Porque en un país normal, no una dictadura como la de Nicaragua o como la rusa, los poderes del Estado funcionan independientemente y por tanto se busca a los autores de acciones ilícitas de una envergadura como la que estamos viendo, una tonelada de droga valorada en 122,7 millones de dólares y por tanto uno diría el poder judicial ruso va a ir tras los involucrados. Ese es un chiste. Eso no va a pasar porque al igual que en Nicaragua vienen, agarran la droga, la presentan como la fotografía que ustedes ven y después la pregunta que surge ¿qué pasa con esa droga? La van a quemar. En Nicaragua no la queman. Queman a serrín ponen unos sacos tiran unos cuantos tacos ahí para que se vean pierden entre comillas unos taquitos a lo mejor podría ser talco tráfico recuérdense que pueden poner talco en paquete quemarlo tal cual fuera droga y la verdadera agarrarla para seguir transando con ella. En Rusia puede pasar lo mismo. Toma la foto dicen viene un cargamento lo decomisamos raramente que sea una dictadura aliada a la que diga de Nicaragua viene un cargamento de una tonelada y la incautamos raro raro el barco se perfiló con una tonelada así debería Juan Diego dice por aquí que el barco se perfiló con una tonelada que dirían las autoridades rusas si fueran las autoridades de la dictadura rusa si fueran la de Nicaragua aquel aquel coprófago que es como se llama victoriano el barco procedente de Nicaragua se perfiló y entonces descubrimos que venía una tonelada de cocaína es rarísimo esto muy raro muy raro sobre todo de nuevo veniendo de dictaduras hermanas pareciera que una está quemando a la otra más bien y pareciera también a lo mejor algún mensaje nos están quedando mal con los negocios que significa de orden que podría ser Daniel y o Rosario me parece muy burdo pero puede ser como se trata de obviedades es decir yo les he dicho acá que esto se trata de una mafia transnacional algo que trasciende la frontera entonces un avión que sale cargado de oro de cocaína de dinero de Venezuela puede aterrizar en Nicaragua puede salir de Venezuela sin que nadie lo registre sin que nadie diga nada aterrizar en Nicaragua sin que nadie lo registre sin que nadie diga nada y solamente ese reporte como cuando decís recibido punto ese mismo avión puede salir hacia Cuba con otro cargamento de lo que se les ocurra armas drogas seres humanos traficados de manera ilícita no pasa nada nadie va a decir que un avión salió con seres humanos traficados o esclavizados y de Cuba ese mismo avión puede salir para Rusia con un cargamento de dinero porque porque toda esa mafia transnacional trabaja para cubrirse las espaldas para encubrirse entre ellos y es por tanto lógico concluir que aquí hay algo que no está cuadrando algo que no está cuadrando a estas alturas 122,7 millones de dólares no se pierden así nomás no se pierden así nomás así que hay que meterse un poquito más en esto porque no está oliendo bien algo es como cuando pasas por cuando pasas por un jardín ¿verdad? y de repente saliste del jardín o una grama llegas a la sala y comenzas a oler y te volvés a ver el zapato y te das cuenta de que si efectivamente lo que estás oliendo eso es lo que tenés envijado como se dice popularmente en el zapato sí señor bien en otras noticias recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar le espera en la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Bel Air en Texas para que usted se realice el retoque y refrescamiento que necesita el color de su cabello antes marque el 281-888-5184 le garantizamos que se va a ver excelente después de salir de Just Roots Color Bar que está de nuevo en la dirección 6809 Chimmy Rock marque el teléfono haga su cita y véase siempre siempre rejuvenecido los opositores nicaragüenses esto es una tragedia y esto es una advertencia y una campanada que debemos tenerla todos clarísimos los que están en Costa Rica y los que estamos acá también en cualquier parte donde los sandinistas puedan tener un brazo largo que los alcance cuidado Joao Maldonado y su compañera Nadia Robleto ambos nicaragüenses opositores hoy fueron balaseados sí hoy fueron alcanzados por disparos por disparos que sicarios hicieron en contra de ellos en el centro de San José en San Pedro de Montes de Oca en Costa Rica vamos a ver las imágenes que se compartieron en las redes después del momento en el que este es el atentado anterior este es el primero porque ya había tenido uno en septiembre del 2021 en Villa Horizonte en Escazú hoy fue estas son las imágenes de hoy en San Pedro de Montes de Oca en San José Costa Rica son imágenes dramáticas porque esto ocurrió a las 11 más o menos de la mañana allá en Costa Rica y no se descarta de ninguna manera que se trate de un móvil político porque ya es la segunda vez que intentan acabar con la vida de Joao Maldonado que se encuentra gravemente herido gravemente herido igual que su compañera Nadia Robleto los tipos le cerraron el paso en esta zona y comenzaron a disparar a diestra y siniestra el informe de la ambulancia que los llevó a atender indica que iban con múltiples disparos y se encuentran en estado delicado se trata entonces de una situación que no se puede perder de vista y que debe poner en autos en autos tanto a los nicaragüenses que están exiliados allá en Costa Rica como las autoridades costarricenses porque es un hecho gravísimo que por segunda vez de hecho el primer atentado nunca se ha aclarado nunca se ha sabido que pasó y no hay que perder de vista que Joao Maldonado es hijo de Tomás Maldonado un secuestrado político que murió en el 2021 en junio después de salir de la cárcel y que estuvo según la dictadura liderando tranques en esa zona del país y por ello lo encarcelaron José Cardoza está en Costa Rica nuestro colega periodista y lo vamos a comunicar con él en este momento para saber qué es lo último que se conoce de este caso que es una campanada de nuevo de alerta porque los sicarios que dispararon contra Joao y contra su compañera seguramente están pendientes de lo que ocurra con él en el hospital pero no creo que sea nada más Joao el blanco que tienen hay otros nicaragüenses que podrían estar en la mira tenemos a a José Línea está Doña Níquel comunicándonos con él extraño y amativo el hecho porque según la información que ha ha surgido horas después del atentado tanto él como su familia estaba en un proceso de salir de Costa Rica a través de el programa de movilidad segura coordinado por la agencia de la ONU para refugiados es decir estaba a punto de salir de Costa Rica y parece que esto lo conocían los gatilleros los matones y hoy decidieron hacer el atentado para evitar para acabar con su vida y evitar de esta manera que salgan de Costa Rica es una situación que definitivamente nos debe de llamar a reflexión porque se trata definitivamente de una señal clara de que están persiguiendo a opositores allá en la vecina del sur Costa Rica José que ha pasado bienvenido al programa en vivo José que ha pasado hasta esta hora que dice la OIJ porque la la oficina de judicial de Costa Rica que no ha dado respuesta del primer atentado y resulta pues que hay otro y se ha conocido de la gravedad del asunto porque fueron de acuerdo al reporte médico alcanzados de manera múltiple es decir varios balazos en los dos cuerpos no te escuchamos no te escuchamos a lo mejor tenés apagado el micrófono no no te escuchamos quítate los audífonos desconectarlo de la computadora también o el teléfono no sé dónde lo tenés no no te escuchamos vamos a mandarte otro link vamos a mandarte otro link vamos a ver qué nos dice José de esta situación que de nuevo nos tiene a todos preocupados yo he dicho casualmente un día de estos que estaba conversando con alguien por acá decía que en Costa Rica una situación de seguridad se ha vuelto cada vez de inseguridad se ha empeorado y allá según había dicho el mismo Joao Maldonado opera una una célula vinculada al régimen de Ortega y de Murillo recuerden que en Costa Rica está este ex miembro de la seguridad del estado que ahora hace el papel de diplomático que es el profesor Sherman doña Valdra Jenske que opera se sonríe es bromista salamero verdad pero pero es un tipo que es de cuidarse y estoy seguro que no es el único que está ahí tiene un grupo de personas que están dándole seguimiento a los opositores vamos a ver si está José ya con nosotros José entonces vamos a ver si podemos comunicar si doña Ickel pero estoy tratando de 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 lanzarnos con él lo más rápido que podamos porque tenemos también un invitado más adelante y vamos a trazar el programa José hola me escuchas ahora sí ahora sí José gracias por estar con nosotros a esta hora en vivo eh que dicen las las autoridades porque el segundo atentado contra una misma persona el primero nunca se supo nada y ahora resulta pues que está en el hospital nuevamente Joao gravemente herido con su con su compañera de vida y qué dicen las autoridades a esta hora bueno nuevamente muchas gracias por la invitación a esta edición en vivo sin duda alguna eh Luis que el atentado contra Joao Maldonado pues ha causado bastante ha estremecido tanto a los opositores como también a algunos colegas periodistas porque también denota un poco la inseguridad que se está viviendo en Costa Rica este es un caso que ha sucedido que ha trastocado a la comunidad nicaragüense pero también en Costa Rica ya la comunidad costarricense ve en el día a día este tipo de acontecimientos obviamente este tipo de casos tiene una connotación que va dentro de la represión de la dictadura en el exterior hasta el momento yo desconozco de algún tipo de información oficial de las autoridades más allá de que la Cruz Roja costarricense brindó pequeñas declaraciones a medios de comunicación de Costa Rica sobre la situación confirmando la agresión que esta ya sería la segunda que sufre Joao Maldonado desde que se exilió en acá en Costa Rica de 2018 porque recordemos que en 2021 en septiembre de 2021 él sufrió un primer atentado en la zona de Escazú y quería rápidamente Luis si me permitís explicarte un poco sobre la zona donde ocurrió este atentado fue en la entrada de la calle de la Amargura esto es en el cantón de Montes de Oca en el distrito de San Pedro este lugar es bastante popular por la cantidad de es muy visitado sobre todo en horas nocturnas por la cantidad de bares que existen en ese lugar aunque sí es un poco inusual este tipo de acontecimientos quiero decirte de que he conversado con algunos algunos activistas para conocer más o menos sus opiniones algunos no quieren brindar declaraciones pero sí tengo información de algunos que también han recibido amenazas en estos últimos días incluso amenazas donde les exigen que abandonen Costa Rica entonces eso es lo que manejo hasta este momento al igual que la vez pasada el organismo de investigación judicial desconozco hasta este momento que haya brindado algún tipo de versión sin embargo de forma extraoficial se conoce de que Maldonado estaba en un programa de protección del OIJ y que casualmente pues en días recientes salió de ese programa de protección y fue cuando sucedió esta tragedia ahora el diario La Nación en septiembre del 2023 entrevistó a Joao Maldonado sobre el primer ataque que se dio en septiembre del 2021 es decir dos años después del ataque lo entrevistaron como para saber que había pasado y aseguró haber recibido amenazas de muerte de una supuesta célula vinculada al régimen esta célula hay alguna información que se conozca de ella yo mencionaba que Valdrayense por ejemplo fue un miembro de la seguridad del estado ahora hace el papel de diplomático en Costa Rica pero esto de que hay una célula y las amenazas que vos me acabas de mencionar que te han dicho también otras personas otros exiliados nicaragüenses que están ahí pues lógicamente uno para las antenas dice esto está más grave de lo que uno podría creer José si realmente la entrevista que publicó hoy el diario La Nación que le había hecho con anterioridad en septiembre a Joao Maldonado refleja un poco de que él había recibido este tipo de amenazas incluso según el escrito de La Nación la nota que publicaron hoy el periodista tiene estas evidencias de estas amenazas que por razones de seguridad no publicaría sobre cómo han sido estas amenazas y estos ataques a través de WhatsApp en este caso también sí conozco de casos en los cuales en Costa Rica ha habido algún tipo de seguimiento algún tipo de vigilancia que han sufrido tanto activistas tanto en estos últimos en estas últimas fechas como también en años anteriores entonces sí es una situación bastante bastante inseguridad bastante vulnerabilidad e incluso saliéndonos un poquito del contexto de la persecución política vos has escuchado y también quienes nos están viendo y escuchando cómo ha habido muchísima una ola de violencia que el año pasado en Costa Rica cerró con batiendo récords y también pues con nacionales se han visto han sido víctimas de estos ataques y de estas violencias que han acabado con sus vidas entonces sí es un panorama bastante inseguro sí el hecho José de que se dé una se repita un atentado contra una misma persona sin que el primer atentado se haya aclarado ni se haya dicho nada pues lógicamente dice de una deficiencia clara de las autoridades de la OIJ en Costa Rica que debería estar por lo menos creería yo llamando la atención del presidente Rodrigo Chávez porque no puede ser que a un mismo nicaragüense verdad en dos ocasiones intenten quitarle la vida y que hasta este momento no se sepa nada que móvil es es político nosotros creíamos que sí o es una pasada de cuentas personal porque hay gente que dice que podría tratarse eso también pero a estas alturas las autoridades de Costa Rica que no tengan reporte del primero y que venga un segundo atentado contra la misma persona habla muy mal de lo que está pasando en Costa Rica la seguridad Sí y también sumado a eso de que no había como una información pública oficial del primer atentado de de Yoao en en las declaraciones que brindó al diario La Nación él él confirma de que él señala de que sí considera que su móvil es político sin embargo Maldonado y su pariente su pareja se iban a ir de Costa Rica hacia un tercer hacia un tercer país la próxima semana justo cuando se acababa ya a pocos días de acabarse el programa de protección que le estaba brindando el organismo de investigación judicial esto a través de de un programa de movilidad segura que también se está gestionando con refugiados que están en Costa Rica o solicitantes de refugio precisamente por temas de inseguridad ¿Por qué nosotros lo vinculamos a lo político? Bueno porque Joao Maldonado es hijo ¿Verdad? de Tomás Maldonado que estuvo ¿Verdad? como secuestrado político esta persona que tiene esta en pantalla que murió en en junio del 2021 y también Joao Maldonado ha sido pues forma parte de los 94 que fuimos desnacionalizados por la dictadura el 15 de febrero del año pasado entonces uno entiende de que se trata también de un de un ciudadano nicaragüense al que la dictadura le tiene un le tiene los ojos encima de manera particular y por eso es que nosotros nosotros nos vamos más a lo político que a lo personal sin descartar que también haya algo de esto pero los elementos que están frente a los ojos nuestros y la y el contexto José dan para pensar de que se trata de una situación política sobre todo porque estaba a días de salir de Costa Rica a través de este programa de de ACNUR de movilidad segura de movilidad de movilidad segura y llegar acá a los Estados Unidos pareciera ser que la intención era impedir que saliera de Costa Rica y acabar con su vida sí y además otro otro elemento que casi dejo por fuera Luis es que en redes sociales hay que recordar que a Joao Maldonado los fanáticos de la dictadura le atribuyen el asesinato de Bismar Martínez entonces en redes sociales Bismar Martínez que es ¿quién es Bismar Martínez? aquel militante de la dictadura que apareció en un video en el tranque de San José en Ginotepe y que lo mostraban poniendo una pistola muy cerca de su rostro lo golpeaban le decían le indicaban el error que cometía al estar del lado de la dictadura y casualmente a Maldonado a Joao y a su papá también le endilgaron la responsabilidad de lo que ocurrió con Bismar Martínez que supuestamente yo siempre sigo sigo creyendo esto lo pongo en el supuesto supuestamente murió en manos de quienes estaban en el tranque yo tengo mis dudas sobre esto José si dentro de la narrativa del régimen Joao Maldonado y a su papá Tomás Maldonado le atribuyen este supuesto y en redes sociales ya han circulado algunos comentarios de fanáticos del régimen que posteriormente voy a compartir porque acabo de verlos en redes para que a lo mejor y podamos compartirlo con nuestros televidentes de Café con Voz entonces eso suma un elemento también para inclinar un poco la balanza al tema político también bien José vamos a estar pendientes de que ocurra en las siguientes horas Dios quiera que que las heridas que han sufrido Joao Maldonado y su compañera Nadia Robleto ambos opositores nicaragüenses no tengan como resultado algo más trágico ya de hecho es una tragedia primer atentado sin resolverse ahora un segundo atentado a unas horas o días de salir de Costa Rica pues lógicamente vamos a pedirle a Dios que sobrevivan y que las autoridades si es que tienen algún algún grado de 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 pena porque esto esto debe dar vergüenza que un mismo nicaragüense por segunda vez atenten contra él y que no haya resultados de la primera investigación pues lógicamente debería darle pena un poquito a las autoridades judiciales de Costa Rica a las autoridades de la policía de no dar con los sicarios que han mandado acabar con la vida de Joao Maldonado y ahora también con su compañera bueno José vamos a estar pendientes cualquier cosa estamos en comunicación y a ver qué pasa con esta situación dramática un abrazo claro que sí muchas gracias Luis saludos Carlos Cardoza desde Costa Rica hablándonos sobre esta situación dramática de Joao Maldonado que ha sido víctima de un nuevo atentado allá en Costa Rica hoy por la mañana recuerde que en la familia multiservices en la familia multiservices usted encuentra las soluciones a cada uno de sus problemas relacionados con taxes personales taxes corporativos item number envío de carga puerta a puerta servicios relacionados con el parol humanitario cada uno de ellos en un solo lugar para el tema de los taxes en la temporada que viene recuerden un vehículo Mercedes vende el año 2029 una camioneta lindísima que usted puede ser el ganador si hace los taxes con la familia multiservices les invitamos a que sean ellos quienes ayuden a resolver el tema de la presentación de sus taxes acá en los Estados Unidos porque en la familia multiservices todo todo es posible allá en Ecuador el presidente Daniel Novoa brindó una declaración a una radioemisora y pero antes de esto me estaba olvidando y gracias a la señora Díquel por recordármelo Javier Meléndez director de expediente abierto y experto en temas de seguridad compartió esto en su cuenta de X sobre lo que pasó con Maldonado soy nicaragüense ante todo y quiero compartir con ustedes este hilo de 5 puntos el régimen Ortega Murillo está tratando de aniquilar en Costa Rica a los exmilitantes sandinistas que fueron primera línea de batalla en las trincheras durante la insurrección del 2018 las operaciones extraterritoriales del régimen en Costa Rica se han incrementado desde la llegada al poder del presidente Rodrigo Chávez dice Javier Meléndez con su voto Ortega se apoderó del SICA y desde ahí Ortega trabaja activamente para ampliar la penetración maligna de Rusia China y China en Centroamérica los mensajes ambivos y hasta tolerantes de Rodrigo Chávez hacia Daniel Ortega provocarán que en las próximas víctimas de Costa Rica sean activistas de derechos humanos y campesinos que huyeron por la represión del régimen en Nicaragua los expresidentes de Costa Rica con el liderazgo de Laura Chinchilla deben tener un diálogo con el presidente Chávez y buscar cómo revertir su narrativa pro-Ortega y anti-nicaragüense que inclusive ha provocado más manifestaciones xenofóbicas contra nicaragüenses también le corresponde al Departamento de Estado de los Estados Unidos de apoyar a los nicaragüenses en Costa Rica y buscar formas de que puedan acceder a recursos para un reasentamiento digno del exilio político nicaragüense lo han hecho masivamente con los exiliados venezolanos en otros países es lo que escribió Javier Meléndez en relación a esta situación de Joao Maldonado y su compañera allá en Costa Rica en Ecuador el presidente Daniel Novoa dio una declaración a una radioemisora y dijo que todos los que estuvieron involucrados en la situación de caos y terror ayer y que se vieron involucrados en todos los casos de terror y de caos ayer en Ecuador son objetivos militares y deberán enfrentar las fuerzas del orden si es que son tan valientes como se ven en las redes sociales mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares y si es que quieren resistirse y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en facebook en whatsapp con rifles disparando al aire que son los lobos que son los estos que son los de acá bueno pues sean valientes peleen contra los militares de frente usted estaría dispuesto a aceptar el apoyo de estos políticos de diversas tendencias ¿cuál político? quedó cuarto en las últimas elecciones no ha tenido ninguna trayectoria política ni ninguna experiencia bélica ni ha sido parte de las fuerzas armadas ni tiene experiencia en la confrontación contra grupos terroristas punto el resto yo confío en las fuerzas armadas confío en la cooperación internacional y esto porque Jan Topic uno de los que quiso disputarle la presidencia y que quedó en cuarto lugar en las elecciones ayer salió un video ofreciéndose como el que puede dirigir a las fuerzas del orden para acabar con el crimen organizado pero se dice a mí me interesa confiar en mis fuerzas armadas y en la comunidad internacional y dice no me interesa tu ayuda que si quieren ayudar pues que voten en el legislativo para apoyar cualquier tipo de de política en contra del crimen organizado que proponga desde la presidencia indicó que todas las decisiones tácticas las toma él como mandatario y que los jueces y funcionarios públicos que actúen en favor del crimen organizado con sentencias ridículas y absurdas o para empañarles en su actuar serán considerados miembros del crimen organizado y tendrán que responder ante la ley escuchen totalmente son objetivos militares son objetivos militares la persona que está a cargo es el comandante en jefe el presidente de la república pero todas las decisiones tácticas la harán los militares consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista a ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos es absurdo que a colón pico había un juez que lo había sacado seis veces de la cárcel mismo juez todas esas personas van a ser consideradas también como parte del terrorismo y en este momento están sintiendo que la cosa está totalmente diferente antes pues eran los agarraban iban a otro lado estaban procesados por algún delito menor lo soltaban ahora es terrorismo en medio de esto indicó que todos los países que le han ofrecido ayuda Perú Argentina Chile además ha recibido llamadas de Estados Unidos y demás es bienvenido es bienvenido el intento de querer apoyarle en su política de luchar contra el crimen organizado le preguntaron por Colombia y le dice si le dijimos a los colombianos que si quieren apoyarnos que reciban entonces a los criminales colombianos que tenemos encerrados acá así nos van a ayudar porque si no estamos manteniéndonos en las cárceles de ellos a ellos a los venezolanos y de otras nacionalidades que están encerrados allá en Ecuador de todos los países que nos quieren ayudar Estados Unidos se pronunció Perú Argentina Israel Canadá China Colombia Rusia si Colombia no dijo que nos nos querían ayudar yo le dije perfecto ya les mandamos los 1500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas que pues el momento que los sacamos dejamos de tener egresos es lo que decía el presidente Daniel Novoa apareció el fantoche mequetrefe Rafael Correa ofreciéndose también como un aliado de Novoa para combatir contra lo que él mismo formó o como lo que es consecuencia de su política en contra del crimen organizado imagínense ustedes dice Correa que si el presidente Novoa tiene diferencias con él que van a saltar en este momento porque es primero la patria el populismo de estos criminales del castrochavismo es simplemente aborrecible es repudiable escuchen compatriotas el país vive una verdadera pesadilla algo impensable inimaginable hace muy poco tiempo fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho de los errores del odio acumulados todos estos últimos siete años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas pero hoy es momento de la unidad nacional hoy es momento de la unidad nacional el crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer el Estado debe vencer presidente Daniel Novoa tenga todo nuestro total y restricto respaldo por favor no ceda cualquier error nuestras discrepancias políticas las discutiremos al día siguiente de la victoria la patria nuevamente vencerá si Correa quisiera combatir el crimen organizado él mismo debería entregarse a las autoridades de su país y pagar por sus delitos ustedes ven como en medio de su mensaje de respaldo él se victimiza el odio que se ha venido acumulando en los últimos años del que somos también víctimas principales Dios mío si vas a hablar si vas a salir con una payasada como esta mejor no digas nada si vas a hablar del crimen organizado que se combate el crimen organizado y que está respaldando al presidente de tu país para que acabe con el crimen organizado anda a presentarte y pagar por los actos de crimen organizado de los que sos responsable pero ve que trefe como este no lo va a hacer y es responsable Correa de esto no es no es inocente no es ajeno cuando estaban en la presidencia negoció escuchen bien negoció con los grupos criminales con uno que se llama Latin King le dio personería jurídica o sea lo volvió legales para que toda su operación estuviese de conformidad con la ley no me creen aquí está el video que dice que Correa es un gran responsable de lo que pasa hoy en Ecuador reinas y reyes latinos porque el colonialismo también es cultural Latin King agricismo ya hablamos español ¿verdad? entonces con representantes de los Latin King tuvimos un acto donde se le dio personería jurídica se han constituido en corporación que va a poder pedir crédito capacitación etcétera para tener sus empresas una maravilla los Latin King me explicaban sus principios etcétera y parece que muchas veces se toman el nombre de ellos para cometer actos violentos en su reglamento están a robar etcétera incluso están contra el aborto me explicaban todo aquello pero bueno incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos etcétera dentro de sus códigos hay principios de nobleza de honor a mí los Latin King me recuerdan mucho a los Boy Scouts yo también había sido Boy Scouts de los 7 años con sus principios con su ley con su hermandad que le recuerdan le recordaban en ese momento a los Boy Scouts ustedes se imaginan comparar a un grupo de crimen organizado con los Boy Scouts y Latin King está en el decreto que el presidente de Ecuador Daniel Novoa firmó ayer declarando estado de guerra interno dentro de los grupos que están señalados a desarticular está Latin King a este que Correa que comparó que los comparó con los Boy Scouts le dio personería jurídica ustedes se imaginan eso ahora aparece como un verdadero mequetrefe populista ofreciéndole el gran respaldo a Daniel Novoa cuando él es parte del problema para creerle tendríamos que ver a Correa doña Díquel ahí aterrizando en Ecuador y diciendo aquí estoy me entrego a las autoridades porque yo soy parte del crimen organizado lo va a hacer yo no lo creo es decir dice que apoya a Novoa cuando él mismo le dio personería jurídica a los grupos de banda los criminales que ahora están asolando con violencia aquí están los grupos 22 grupos y ahí ustedes ven verdad a los Latin King en la parte derecha en la columna derecha dice Caterpillar Lagarto Latin King de arriba hacia abajo entonces te apoyo para que luches contra lo que yo mismo formé y de lo que yo soy parte porque yo también formo parte del crimen organizado ¿cómo será eso? te apoyo para que destruyas lo que yo he formado para que en el país haya este caos y este terror es el descaro ¿no? el descaro y el cinismo de todos los que son castrochavistas es una cosa que se derrama por todas partes más adelante les voy a presentar más adelante después de la entrevista una cómo es el tema de los grupos allá en Ecuador pero antes de entrar con la entrevista solamente quiero mencionar rápidamente que desde que Ortega asumió el poder allá en enero del 2007 el 10 de enero del 2007 una tarde ventosa yo estaba ahí en esa plaza que le dicen la plaza de los no alineados estaba cubriendo como periodista del nuevo diario esa toma de posesión desde que Ortega decide retrasar el acto completo para esperar a Hugo Chávez uno dice aquí la cosa va mal Chávez llegó con dos horas y media de retraso al acto venía volando de Venezuela para Nicaragua al presidente Bolaños no le dejaron hablar no hubo discurso de Bolaños no hubo discurso del presidente Bolaños simplemente fue un traspaso de lo único que le dejaron hablar fue a Miguel Obando que ya era aliado de la dictadura y aquí está esta esta toma que indica que Ortega ni Ortega ni René Núñez sabían del protocolo que la banda es en el hombro derecho y no en el izquierdo pero todo eso que se dio ese día presagiaba lo que estamos viviendo hoy presagiaba la calamidad que nos ha tocado vivir a partir de ese momento no hubo mayor cosa es decir ahí llegó Chávez y entonces comenzaron unos bailes y después se trasladaron a la plaza de la fe con Chávez que fue el protagonista no fue Ortega el que habló fue Chávez el que habló esa noche ahí frente a miles de nicaragüenses para atacar a Estados Unidos y demás ese 10 de enero del 2007 lo que sí hizo Ortega además de quitarle la palabra a Bolaños y no dar ningún discurso delante de los que estaban ahí que eran ni los invitados especiales los reporteros internacionales y demás lo que sí hizo fue ir a tomarle promesa al ejército sandinista y a la policía sandinista en ese entonces el ejército comandado por Omar Jales Leven y la policía comandada por Aminta Granera a los dos les dijo doña Deikely amigos acuérdense que ustedes son sandinistas acuérdense que este ejército y esta policía nacieron del frente sandinista eso decía también mucho de lo que íbamos a ver después y de lo que hoy somos testigos impávidos somos testigos y víctimas de una dictadura sandinista brutal después de haberse reconciliado con todo el mundo con aquella camisa blanca y lo que queremos es trabajo y paz no nos pelearemos con los empresarios no confiscaremos no perseguiremos a nadie políticamente no vamos no vamos a robarnos ninguna propiedad no vamos a encarcelar a nadie por temas políticos no vamos a exiliar a nadie hoy día somos testigos y víctimas de la más cruenta y brutal dictadura que ha tenido Nicaragua en su historia no nos vamos a pelear nunca más con la iglesia católica y se han atrevido a hacer cosas que ni en los 80 hicieron pero para que esto pasara Ortega necesitaba en los 80 hicieron un remedio de elecciones en el 84 sin oposición y con toda la fuerza coercitiva bajo su mando en nombre de la revolución en los años 80 una farsa electoral la primera de todas para volver Ortega al poder tuvo que haber pactado y uno de los grandes responsables es Arnoldo Alemán Lacayo que por su libertad el cobarde el muy cobarde entregó al país al criminal Ortega que hoy nos tiene donde estamos negoció la libertad de los nicaragüenses de todos los nicaragüenses por su libertad y no me vengan a decir nuevamente verdad que fue la división de los liberales que puede ser eso en parte pero lo principal es la reducción del 45% al 35% porque Ortega jamás jamás escúcheme bien jamás hubiese recibido del pueblo nicaragüense el 45% de los votos nunca lo más que llegó a recibir en el 2001 fue el 42% ahora que si los liberales hubieran estado juntos suman más de 50% totalmente porque Eduardo Montealegre sumó 29% y José Rizzo 26% ahí estaba no hay donde perderse pero no quiero darle fuerza al tema de los liberales divididos porque los liberales se pudieron haber dividido en mil pedazos y Ortega no recibía el 45% y venía la segunda vuelta y los liberales ganaban porque ganaban entonces es Alemán el principal responsable de esto es Alemán es el Quiñones y todos esos lambiscones lisonjeros de los liberales prevendarios los responsables los Wilfredo Navarro los responsables de esto que vivimos hoy también no solamente Alemán los paniaguados chupaplatos de los liberales también esos que estaban defendiendo la corrupción de Alemán son responsables y lo impresionante de todo esto hoy es que a esos que defendían Alemán y que decían que Alemán no era un corrupto y que lo que había contra él era un juicio político y que daban la vida por Alemán hoy son grandes aliados del frente sandinista hasta el punto que el prosopopeico y confundido nave sin rumbo barco sin vela de Gualmaro Gutiérrez los propone como grandes aliados para ocupar cargos en la junta directiva del parlamento porcino incluso dice que son más fieles que los militantes del frente sandinista así es esa garrapate esa sanguijuela esa meretriz política llamada Wilfredo Navarro no creen que aquí está lo que dijo el prosopopeico y teatral Gualmaro Gutiérrez el centro de la paz y el combate a la pobreza ha sido Wilfredo Navarro hay que reconocerlo por supuesto que sí y esto es una opinión muy personal porque definitivamente yo prefiero un aliado un aliado consecuente y firme a un disque militante timorato blandengue y consecuentemente traidor es por eso que el día de hoy en el marco de la reconciliación el diálogo y la política de alianzas hacemos una contribución a la paz hacemos una contribución al diálogo y particularmente hacemos una contribución al trabajo de la junta directiva de este poder del estado presentando al doctor Wilfredo Navarro Moreira como segundo secretario a esta junta directiva de la asamblea nacional no tengo la menor duda Wilfredo que vas a continuar realizando el excelente trabajo que hasta la fecha ha venido haciendo en esa junta directiva y en ese plenario así que mi respeto mi consideración y mi aprecio para usted doctor Wilfredo Navarro y permítame levantarme para darle un beso solo eso le faltó permítame darle un beso porque es un gran personaje por favor gracias por tu fidelidad ay es impresionante decir la señora que está que parece ser familia de los barba papá la que está atrás también atenta verdad pónganme por favor las imágenes y recuerde a barba papá ya forma parte de la familia de los barba papá es impresionante como miren barba papá barba papá truco exacto es impresionante como este tipo se encarga de exalzar a un camaleón por excelencia a un tipo que es un mercenario que se cambia y baila la canción que le ponen a conveniencia y aquí lo pone como un referente de lealtad la señora de los barba papá está muy atenta casi aplaudiendo y secundando con su con su cabeza lo que está diciendo eh guálmaro y allá atrás ustedes lo ven detrás de la señora de los barba papá está un un diputado que solamente en su casa lo conocen que está viendo el teléfono seguramente chateando con alguien y da esta paja como decimos popularmente los nicarabenses esta paja verbal de de guálmaro no me interesa dígame que botón hay que tocar ah este ya está y sigo chateando barba truco se acabó increíble chateando que alegre chateando y el otro está desparramándose en elogios para la meretriz política la prostituta política por excelencia en Nicaragua que es este delincuente de Wilfredo Navarro así entonces esto es producto o este es el resultado de aquella negociación nefasta que tiene Nicaragua postrada donde está hoy si señor vamos a hablar más de esto con nuestro invitado Eliseo Núñez que ya está listo para acompañarnos en la entrevista recuerde que usted debe ser de la familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con vos súmese a la familia de los Patreon desde 3 dólares mensuales usted puede ser un patrocinador directo de este programa para juntos superar el apagón informativo el muro de la censura que los dictadores los mostrencos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua así que les agradecemos muchísimo a los que ya se sumaron a los Patreon y a ustedes también que se van a sumar a la familia de los Patreon después de escuchar esta invitación el doctor Mario Vallecillo y doña Ivonne Worri le invitan a que tenga usted su póliza de seguro vigente y que tenga cobertura segura a partir del primero de febrero tiene hasta el 15 de enero para inscribirse si tiene ingreso y declara impuesto es elegible así que le estamos invitando a que sean ellos quienes les asesoren para que tome la mejor decisión usted al momento de pensar en la póliza que quiere para usted y su familia así que 305-439-6524 es el teléfono que debe marcar para que en Bemaroff Insurance le ayuden a tomar la mejor decisión en relación a el seguro médico para usted y su familia siganle dando me gusta al programa para que con sus me gusta nos ubique siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales gracias por sus me gusta porque en la dinámica usted nos ayuda siempre a que más gente nos vea en la internet vamos a la pausa comercial y regresamos con Eliseo Núñez Morales analista político político liberal con quien estaremos conversando sobre estos 17 años desde que Ortega llegó al poder y destruyó la democracia de nuestro país hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo dele me gusta comparta y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz de amor de amor en ін se